Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, placer saludarles. Vamos con las informaciones que vienen desde el estado de Texas. Un juez ordenó a Texas que traslade a la orilla de Río Bravo la barrera flotante que instaló en el límite internacional tras las protestas de los gobiernos de Estados Unidos y México por la medida del gobernador Abo para impedir que los mirantes crucen la frontera sur de Estados Unidos. En otras palabras, hay que dejar abierta para que entren. Vamos con más noticias. La tormenta Lee alcanzó fuerza de huracán mientras avanza por el océano Atlántico en una trayectoria que le podría llevar cerca del Caribe. Lee se ubica en estos momentos en unas zonas bastante alejadas de unas islas llamadas Sotavento. Tenía vientos sostenidos que hacían peligrar la zona debido a este fenómeno atmosférico. En Bolivia, el líder opositor Luis Fernando Camacho retornó a prisión ayer después de estar más de siete horas en un hospital para que le realicen unos estudios médicos luego de que su salud se deterioró durante la detención preventiva en una cárcel que cumple desde diciembre por presunta sedición y terrorismo que es realmente lo que le acusa el gobierno de Luis Arce por ser un opositor a su gobierno. El Papa Francisco mantuvo un breve diálogo con el nieto argentino 133 cuya identidad contribuyó a restituir a las abuelas de Plaza Mayo más de cuatro décadas después de que fuera sustraído durante la última dictadura militar argentina que terminó en 1983. Vamos a México un día clave de las primarias del partido oficialista en ese país de cara a las elecciones presidenciales del año 2024 y se calienta la temperatura electoral y política en ese país. Uno de los aspirantes del ex canciller Marcelo Erbord denunció que su equipo no había podido acceder al proceso de conteo de boletas en la fase final del proceso de primarias internas del partido Morena. Todo parece indicar que el próximo gobierno de México podría ser una dama, una mujer. Los precios de los alimentos se han incrementado en los últimos años en el Perú básicamente por factores externos como la guerra rusa en Ucrania y la escasez de fertilizantes que llegan desde esas zonas. El precio del limón comenzó a elevarse y es preocupante porque es el ingrediente básico para preparar el ceviche que es un plato icónico y típico. En el Perú los turistas van justamente mucho a disfrutar de este plato típico pero por ahora justamente pues hay problemas para poder producir el ceviche que ha reducido en el 69.8% debido a la escasez de los limones y los limoneses escasean porque no hay fertilizantes para producirlos. En Argentina el gobierno ordenó retirar al difunto, mejor dicho, las condecoraciones que le habían dado a Augusto Pinochet en años cuando él gobernaba Chile. A menos de una semana de que cumpliese 50 años del golpe militar en Chile el presidente Alberto Fernández firmó un decreto por el cual cancela todos los beneficios que le dio el gobierno argentino en ese momento a el señor Pinochet. Cosa de políticos. En Ucrania un misil ruso impactó un mercado al aire libre de Ucrania dejando 17 muertos y decenas de heridos mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken llega al país de Ucrania con una asistencia de mil millones de dólares lo cual incluye ayuda militar y humanitaria. Más dinero para Ucrania. En otras noticias la futbolista española Jenny Hermoso ha acusado a presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales de agresión sexual por besarle los labios sin su consentimiento tras el final del mundial femenino así informó la Fiscalía Nacional de España Rubiales que se encuentra suspendido de su cargo pues hizo este acto que nada fue aceptado por la joven Hermoso ni por sus familiares dice que fue sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación hay mucho que hablar sobre este tema vamos a Nueva York la policía tiene bajo custodia tres sospechosos supuestamente responsables de una violencia armada nocturna en Brooklyn que envió lamentablemente a cuatro personas al hospital heridos un cuarto sospechoso permanece todavía en el grupo mejor dicho no aparece por ahora están tratando de encontrarle pero realmente la violencia en Brooklyn no da tregua mis amigos vamos a una nota importante bonita linda tiene que ver con los deportes hoy se inicia el diríamos todo lo que tiene que ver con llegar al mundial dos mil veintiséis que se va a celebrar en Estados Unidos y México y la ilusión sudamericana se renueva con el comienzo de las eliminatorias mundialistas del día de hoy hay una situación con el equipo de Ecuador parece que va a comenzar con una desventaja de tres puntos con algunos problemas que hubo a nivel de federación así que partidos de la primera fecha del día de hoy hoy Paraguay va a recibir al Perú Venezuela va a visitar a Colombia Argentina estará en casa enfrentando a Ecuador eso será el día de mañana también mañana Chile viaja a Montevideo para enfrentar a Uruguay Brasil recibe a Bolivia estos son los partidos para el día de hoy donde se inicia que se inicia justamente partidos de la Comebol lo tiene que ver con todo lo que es Sudamérica pero definitivamente la fiesta del fútbol para llegar al mundial dos mil veintiséis ya comienza el día de hoy así están las cosas vamos mis amigos con lo que tiene que ver el tiempo se me ha traído por Bayrayin.com el mejor lugar para comprar tu vehículo usado vamos a hablar de Miami el día de hoy ¿qué les parece? Miami Miami hoy día estará llegando a los 95 grados muy soleado hoy sí es un día para que puedas ir a la playa si estás allá en Miami muy soleado no hay lluvia en camino si estás en Los Ángeles te recomiendo que puedas visitar ciertos lugares porque estará hermoso también estará llegando a los 85 buena temperatura Nueva York el día de hoy estaremos bordeando los 95 grados muy alta la temperatura del día de hoy se dice que será el último día de estas temperaturas por los 90 así que a partir de mañana viene lluvia y también vienen los 80 en cuanto a la temperatura actualmente 77 grados esto es lo que se registra en cuanto a las temperaturas para el día de hoy segmento traído por Bayrayin.com el mejor lugar para comprar tu vehículo usado donde quiera que tú estés recuerda hay un lugar específico que se llama Bayrayin.com calle 5 y Kennedy Boulevard en Union City en New Jersey vi mis amigos la noticia serie fue traído por Siri Supermarket donde un gancho ha llegado a la inflación la ciudad de la hora hermano mío muchísimas gracias por darme el pase vamos con el pase ahí está el pase el pase ahora mismo quiero decir que la mejor alternativa es el George Washington Bridge créalo o no la 95 norte en buenas condiciones y también todos los otros cruces hacia la ciudad incluyendo el Midtown Tunnel que viene desde Long Island donde están los latinos porque más dinero tienen en Nueva York sí señor porque vienen con los carros buenos por eso anda más rápido pero todo bien las reglas de estacionamiento alternos están en vigor en los cinco condados tenga cuidado evite multas de Miami no sabemos mucho porque no estamos transmitiendo desde allá pero nosotros los queremos a todos ustedes y sabemos por lo que están pasando en Miami que no hay un programa de radio ni los Pitchy Boys ni todo eso I know those people que tengan lo que tiene este programa I'm sorry you know Alexis Valdez es bueno y y y y y y y y